Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera pre-partido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Este es el dibujo que va a tener el equipo, con tres hombres en ataque. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar, ¿eh? Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Ah, por el gol! ¡Muy, muy desviado! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado! ¡No, no, no, no! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. ¡Esprinta por el menudo disparo! Hombre, la afición le agradece el esfuerzo, al menos Entró al balón, el árbitro deja seguir El Jaguares de Córdoba Trata de crear juego La manda arriba La recibe Lo intenta Buena oportunidad, pero no entró Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno Balón para arriba ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación ¡Y a Agus del disparo! ¡Gol! 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 Debe ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados Y se rompió el candado ¡1-0! Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Un pase más! El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta La pelota traspasó la línea ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Su rival bien les puede agradecer el regalito! ¡Para conseguir así en 1-0! ¡Manda un pase en largo! ¡La centra! ¡No! ¡Se le ha ido por poco! ¡Balón en largo! ¡Suena el silbato que marca el final del primer tiempo! Estamos presentando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival Solo un gol de diferencia, 1-0 Y ya hemos empezado Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho Se está mostrando muy sólido A ver que se saca de la manga ¡Qué buena combinación! Kilómetro se echa la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla El portero despía con seguridad el balón Siguen forzando corners Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Balón templado! ¡Bola va! ¡Llega la ocasión! Puede tener ocasión si llega al centro ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro El cuero a la banda El pase es prometedor Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor ¡Corne! ¡Qué bien la sacó! ¡Balón arriba! ¡Gran intento! Creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Eso es La manda arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Buen robo de balón y contragolpe! Busca una buena jugada ¡Puede buscar el disparo! ¡Está en el área! La juega arriba en largo La defensa debe replegarse Se están hinchando a meter al centro Pero yo creo que no les vendría mal ampliar un poquito su repertorio Vale, es verdad Estamos en los minutos finales de partido Pero, hombre No te pasa nada por abrir un poquito el juego a las bandas Es que desde allí Puedes intentar abrirte paso hasta el área O tratar de llevarte un par de jugadores contigo para crear espacios La idea es tener a tu rival siempre en vilo Bueno, nada que añadir Para algo eres el experto Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante ¡Tiene que entrar! Vaya, Juan Piñado fuera de juego Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones El guardameta la manda lejos Cierta gol El árbitro pita el final ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo!